Gracias, Axis. ¿Crees que Tiwan tiene la opción de salir campeón? Y sí, obviamente. No sé cómo, pero siempre la tiene. ¿El mejor champ de estas hizo José Cuanta Winrate? O sea, ¿de Wolves o en general? Porque yo... ¿Cómo andas? ¿Qué haces? Yo me acuerdo de haberles dicho que John estaba OP y se los dije y no me hicieron caso, boludo. Y dije que iba a estar OP todo el Mundial y ahí está, boludo. Está muy OP ese bicho. Este no me va a dejar Hunla pero está jugando el Ease. Debe ser el One Trick. ¿Qué va, Nebo? Nada. ¿Estoy para un Smolder? ¡Eh! ¡What the fuck! Gracias, guachín. Gracias por los 20 subs ya. Ven, este es un real, boludo. Dándole comer a los desempleados como yo. Muchas gracias, guachín. ¿Cómo andas al lugar? No sé, yo siempre te apoyo con 20 ads. Gracias, loco. Esperen, a ver. El champ con más Winrate de Wolves... Debería ser Yone, si no estoy mal, ¿no? Yone... Es el... O sea, en promedio de Games y Wins es Yone, si no estoy mal. Me molesta que muestren el Winrate separado. O sea, muestran el Winrate de Yone en Wolves... Pero creo que va a 18-3, algo así, en total. Y ya, ojo, los que confiaron que pusieron Poppy... Poppy ya se jugó en los tres roles. Creo. Así que, ya la Poppy está check. Ahí, check. Check, mara. La Jinx... Sin palabras. Sin palabras. La Jinx... No hablamos de la Jinx, pero yo le dije que era Yone eopea. Así que... De ahí a que no lo gané, no es mi culpa, ¿ok? Yo les dije que iba a estar OP. Gracias por los sub, chicos. ¿Vieron los Wolves? ¿Crees que buen pick? Me gusta como Counter. No me gusta Blind. O sea... Contra B, ponele. Está bueno. Y hay un par más, ¿viste? Pero, tío... Son muy pocos. Me robaron el Chiquilin, boludo. Quería jugar el Smulder. Así apagaba el cerebro. Eh... ¿Qué mierda juega acá? Es que tengo que jugar una D y encima mi Hulk la estaba mostrando un Champion de mierda. No. Qué mal que está. ¿Ustedes dicen que puede ser un... Un Kog'Maw medio? Esperemos que no. Yasuo está baneado, si no lo jugaba. John está baneado también. Oh, este matchup, boludo. Este matchup es muy difícil, boludo. Este matchup hay que pensar demasiado, boludo. Yo estaba para jugar un matchup tranquilo, boludo. Ay, Dios. Ahora voy a tener que jugar un matchup tryhard. Mientras estoy en stream. ¿El Vegard está roto? No, un Cerat, boludo. ¿Quién es este grafo? Boludo, el otro día estaba... Para voy a ir a Eri. Me parece que a Eri contra Cerat debería ser mejor. O sea, tampoco le va a proquear mucho a los Cometas, me parece. O sí. Bueno, en realidad... No, Cometas mejor. Y voy tónico, me parece. Es que... No sé si ir... Es que si voy Kuki me va a cagar a palo, boludo. Bueno, vamos así, me parece. Es que si no, me va a cagar a palo, el Cerat de mierda. ¿Alguna pollería? Yo qué sé, boludo. ¿Cómo venís de Clix hoy? Hoy estoy bien, hoy. Hoy sólido. Como siempre. ¿Por qué no Fear Strike? Porque el Cerat tiene más rango que yo. Entonces, probablemente sea muy difícil de proquear el Fear Strike. Bah, no probablemente. Si el chabón juega bien con el rango, me va a ganar siempre el proc. Así que... Hacia Helmal. Helmalcito. ¿Es el nombre de Nau? Están todos bien, chicos. Todo bien. Mi potencial no es limitado. ¿Cómo se ve el LOL? Porque yo ahora... Bueno, no sé si cambia algo el stream. ¡Eh, loco! Gracias por los 10 subs de vuelta. O sea, 30 ya. Estamos todos locos. Tanta... Tan mal no estamos, boludo. Pero... Pero muchas gracias. Bueno, como iba diciendo... Me compré un monitor y ahora va a 2.40. No sé si cambia algo en el stream. Yo creo que no. O sea, después de que se murió el último... Compré uno y ahora estoy... Está check. Pero no sé qué tan check. Como no quiero dar mucho a level 1, pero está la pop acá. Estoy muerto. Hola, crack. Uh, mana flow. Muerto. Se ve igual como Lord. Todo bien. Excelente, boludo. Tiene sweeper este. No cambia una mierda, pero... Ya por la data. Está bien. Bueno, a ver. Pensemos bien. No sé por qué mi top tiene Ignite TP. No me gusta para nada esto. Pero bueno. ¿Se me recomienda si hay algún player de vivo bueno para ver replays? Quiero jalar con el bicho, pero si no, estoy entacado. Bueno. A los que quieran ver los replays... Tienen muchos streamers de EWS. Que están streameando los in-house. Y yo siento que los mejores... Vivos del mundo están jugando. Posiblemente. Owner y todos esos están jugando... Los in-house. Entonces, para que vean un poco. Ellos son para mí los mejores videos son los de Corea. Por cómo juegan las fights y la paciencia que tienen. Hay mucha... ¿Cómo decirlo? Mucha lead en comparación a los otros. Me paro justo la Q. Oh, qué mal que estamos hoy. Está siendo level 2 ya, Ramón. ¿Qué? ¿O es muy de vivido? Calculo que bardeo, ¿no? ¿Qué hizo? Che, más caro ahora que tenés mod, ¿por qué no tirás un predict ahí, boludo? Humilde. De onda, boludo. Ya que te doy al pedo, boludo. Oh, tanto me ha hecho hacer este pelotudo. Flash, flash, los dos. Ni tan mal. Para, igual me gankeó el level 3 empezando top. Carajo. Qué random, pues. Para, me voy a hacer ludens. Igual el doble flash no está mal. Acá si gankeamos medio debería morirse, en teoría. Tiene mal la wave. No creo que perdamos. La verdad está bien esto. O sea, depende de mi jungla igual. Pero acá deberíamos matar al Zerat, en teoría. Pero bueno, se van a hacer los rocosos, mi amigo. Voy a bitear como si está el jungla nuestro acá, pero... Es que si no va a llegar la wave muy feliz, pero bueno. Igual se la puedo frisear dentro de todo, pero... Qué sé yo. Así voltea a flashear porque le quemo flash al Zerat. Pero si mi jungla no va a venir, sí, no. Probablemente no. No sea muy fuerte. No se vea. Uh, se enojo, boludo. ¿Qué pasa? No te veo todavía así. No, te veo. Y mis clubes de media andan bien, boludo. Pero de alguna forma siempre me terminan gankeando todo, boludo. ¿Qué pasó acá? No, no, no. ¿Qué mierda hace mi jungla, boludo? Está tilteado, boludo. Se enojo a mi jungla por andar a saber por qué, bueno. Gracias, guachim. Igual está aquí justa muy desbalanceada. Tengo que admitir que... O sea, nuestro equipo se cae a pedazos. Sobre todo la botlane. El medio, un poquito, pero... El gank influyó. Uy. Este no tenía que haber perdido. Chicos, gracias por el sub. Muchas gracias. A ver si lo puedo hacer perder tiempo. Voy a hacer que desplayé. No, puso ping war. No quiso perder su tiempo. Bueno, contra Serath... Traten de no meterse mucho entre la wave. Porque lo más común es que el Serath le tire la Q a la wave. Para que no le pegue la Q y Puget también. O sea... En realidad, más que nada, es porque... Si el chabón tira la Q... Va a ser siempre en la wave. Y si le tira la Q a ustedes... Tipo, cuando la están docheando... Es más fácil, tipo... Jugar, dentro de todo. Cubetón, esto. Un suministro es desconnectado. ¿Qué pasó? ¿Se cayó el top? Ah, casi. Ya no tiene mucho maná, pero va a tener ulti. Estaría bueno si puedo pujear este y vaquear a la mierda. Pero... Se ve difícil. Che, igual... Ojo. Yo antes pensaba que lo va a fecar a malos. Pero ahora que podés tirar FF y te sacan menos puntos... Esto es recontraward. Si puedo tirar FF. Hacia guachín. Una mina me dijo que era su gala porque está... De repente se irá para jugarlo y me dijo que no la bloquee. No da LP. Muy bien. Así debe ser, boli. Como Dios manda, boli. No sé cuál es la peor season que recordás haber jugado. Hay una sola varias. Como jungla, yo te diría que la de Udyr Hecarim fue la que se hizo más aburrida de todas. Porque era lo más un skill que había. O sea... No importaba que hacías. Era obvio lo que ibas a terminar haciendo siempre. Y si perdías un crab... Literalmente perdías el juego. Era estupísimo. O sea, te sacaban doble crab y ya habías perdido el juego, man. Minuto 30 ya perdías el juego. O sea, era ridículo ese meta. No sé. A mí no me gustaba para nada. Igual había algunos junglas que les gustaba. Qué sé yo. Yo siento que era aburridísimo. Che, ¿qué pasó? ¿Se cayeron todos? ¿Qué pasó? Boludo. ¿Se cayeron todos? ¿What? Mira, mira. Se cayó todo el equipo enemigo. ¿Qué pasó? Bueno. Hay que pushar a medio, boludo. O sea... ¿Qué carajo? ¿Qué pasó? En mi vida había algo así, eh. Se cayeron los cinco de otro equipo. Miren, miren, miren. No hay nadie. O sea, no hay nadie en el mapa. Listo. Tire medio. Eh. Boy Grabs. El Drake. Rápido. Todo. Revivido. Encima, el antejuego estaba re perdido. ¿Qué carajo? Imagínense uno del otro equipo viendo mi stream ahí. Diciendo, bueno. Se cayó medio. Qué peligroso, boludo. Gracias por el sub, amigo. Bueno. Otro día. Otra victoria, boludo. ¿Y si tiramos FF? ¿Qué? Che, pero se cayeron todos, literal. El Noctur me pone... Andá top, Sindra. Flaco, están todos APK. Qué mierda. Habla, boludo, este tipo. Callate la boca, man. Asco, boludo, este tipo. Encima que casi me la pierde solo. Tiene la vergüenza de escribir, boludo. Hijo de puta, boludo. Loco, hagan el heraldo, no sé. ¿Qué me roba el oro esta... Ser a fin de mierda, man. ¡Uh, uh, uh! ¡Vamos! Como llora este, boludo, man. Eh, más veinticinco, amigo. Gracias. Stonks. Ahí conectó uno y puso... Qué coincidencia, ¿no? Que hablaba el chabón. Ya está. Esto es... Más cinco plaquitas. ¡Uh, uh! ¿Se imaginan que el buco los tiró a todos? ¿Pero cómo se cayó? ¡Ah, mirá! A mí también se me cayó. Pero... Pero no se me cayó la partida. Pero después está... Voy a tener que reiniciar la PC. Me están cargando. Este juego es lamentable, boludo. Uy, qué onda, crack. Che, este... Defiende la torre y le tira una ulti en medio a la cabeza. Estamos claros. Ah, encima. Toma, la concha de tu madre. ¡Tup! Bueno, él se lo buscó. O sea, yo no lo mandé a afectar. Estamos claros. Yo, si no defendía, no lo mataba. El buco no puede volver, pobre. El buco está perdiendo los LP más fácil de toda su vida. Un saludo se ha reconectado. Un saludo se ha reconectado. ¡Laminal Noctur, boludo! No sabe ni ultiar a este tipo. Es lamentable este tipo. Ultió y se le fue de visión. Es lamentable que este tipo esté ganando jugando así. No sé por cuánto subtra la partida es que creo que da igual si me puedo intear ya. O sea, sacamos mucho oro. No tiene sentido la... O sea, ¿alguna vez vieron esos challenges de... 5 challengers contra... No, un challenger contra 5 bronce y como que le dan tiempo para farmear y todo. Esto es algo así, pero en challenger, tipo, para vez insta, literal. O sea, es imposible que retomen de un lead así. Bueno. Tengo dos ítems. Totalmente merecidos mis dos ítems. La verdad que jugué bien. ¿Cómo andas, Jorge? Lo malo que noto es stacks de mi ulti, pero bueno. Todo no se puede. Igual no entiendo por qué no tiran FF, o sea. A ver, yo también me enojaría, ¿no? Pero... Pero ya está, ya... Ya perdiste, amigo. O sea, no me hagan trajear de árbol. Va a ser el que no tengo bars ahí. Y se acabó para él. A la mierda. Igual yo les voy a dar un consejo, ¿ok? Yo, en mi carrera, yo jamás me abusé de Alien AFK. O sea, pero cuando son los cinco, literalmente, no es mi culpa. O sea, tienen FF. O sea, culpa del jueguito, lo que te guste, pero... A mí no me rompan las pelotas, bol. Una cosa es... A ver, si se le cae en línea, bueno. No lo mato. Pero... Flaquito, si te cayeron los cinco, tiran FF, bol. Hola, cracks. Bueno, se repaso ese. Sos un abusador. ¿Y si? ¿Algún problema? ¿Qué vas a hacer? Yo termino este juego y me va a dar 25 puntos, no sé vos. Yo no sé ustedes, bol. Todo el mismo civil, no. No, no, no. Sabés que fue un problema del Vanguard. Igual, imagínense lo malos que son los de mi equipo. Así todo... No podemos ganar en 10 minutos esto. ¿Me explico? O sea, esto es... Esto es... Es tristísimo esto. Debe ser el juego más lamentable que jugué en toda mi vida. Pero me importa, no. Ahora me compro esto y lo exploto una última. ¿Te imaginas que lo pierden? No, no hablemos más porque... No sería la primera vez que he perdido con 10.000 loros arriba en este cerdo. Para, de hecho una vuelta perdí contra una FK en este cerdo. Pero esperen... Pero esperen... En todo caso, el Vanguard se cayó en todos los juegos, ¿no? O sea... ¿Después puedo jugar o no? No me la bajen así, man. Le pega al Storm Shrime, ¿no? No sé si lo ultiaba o lo mataba, pero... El Shrime está revivido, el pobre. Unas ganas de jugar tenía. Igual nada, cuando pasa algo así. No se supone que raro te debería darlo. O sea, menos LP perdido o algo así. ¿Cómo andas tú, Keith? Tienes clickbait acá. Es el mejor clickbait que vas a tener en tu vida. Juego una partida y se caen los cinco loros de equipo. Literalmente, nunca vi algo así en toda mi carrera. ¿Cómo andas, Pando? Debería cancelar la partida, ¿no? Claro, pero cuando se cancela la partida, es cuando se caen todos. O sea... No creo que... A ver... No creo que si se caen los diez, se cae automáticamente el juego. Pero si hay uno jugando, ya está. O sea, da lo mismo. Con esta técnica, hasta qué frielo. Sí, che. Está rara la técnica. Me parece que no es replicable. Igual la apuesta sí la sacaría, Tuki. O sea... Me parece que no valió. A ver, esto fue bastante... Inesperado. No, no, si... No, no, no. No, no. No.